Bueno, hola, soy Eduardo Ortiz y soy grafista y vengo aquí a este ratito a ver si os consigo convencer de que no os dediquéis nunca a lo mío. ¿Qué hace un grafista exactamente? ¿A qué nos dedicamos? Para que nos entendamos un grafista es como un diseñador gráfico, pero que utiliza el movimiento también. El diseñador gráfico, bueno, tenemos diseño por todas partes, esto es diseño, los carteles de cine, las portadas de un libro, entonces nosotros lo que hacemos es incorporar movimiento a eso y casi siempre se aplica en vídeo, pero bueno, también en películas o en internet, hay muchos campos donde podemos trabajar. Fundamentalmente trabajamos de dos maneras, o con la parte que llamamos postproducción de vídeo, que viene, trabajamos con imágenes ya grabadas o con fotografías sobre las que nosotros editamos esas imágenes y podemos cambiar los colores o integrarle una imagen en 3D o mezclar esas imágenes de vídeos con otras y tal. O tenemos por otro lado la parte más propiamente gráfica, que los ingleses se llaman motion graphics, en la que nosotros generamos la imagen. La computadora es la que está generando las letras, las tipografías, los colores, cualquier cosa que nos podamos imaginar. Vale, realmente en el día a día yo lo que me siento es que soy como una especie de traductor, porque dentro de todas esas posibilidades que tengo yo elijo con cuál quiero contar lo que me está pidiendo el cliente. A mí se me acerca un cliente, me viene y me dice, oye, mira, yo tengo esta idea de comunicar. Tengo que vender este producto, tengo que explicar que mi empresa es así o así. Y entonces yo utilizo el grafismo como una herramienta, escojo dentro de los muchos lenguajes que puedo cuál es el más apropiado, cuál es el más directo, con el cual se va a entender mejor y entonces traduzco la idea que tiene ese cliente a dibujos animados, a ilustraciones, a 3D, a imágenes grabadas, a un señor hablando, contándolo, cualquier cosa. Nosotros vamos a ver ahora unos pequeños vídeos, unas pequeñas muestras de mi trabajo. Vamos a empezar, el primero es lo que es mi reel o bobina, que es con lo que los grafistas nos damos a conocer. Intentamos hacer vídeos resumen de nuestro trabajo con muchos ejemplos, con un montaje muy, muy, muy veloz e intentamos que no dure más de un minuto porque la idea es captar atención muy deprisa. Yo ahora en mi trabajo en el país, los vídeos que hacemos tenemos muy claro que como van para internet, están para la web del país vídeo, como van para internet tenemos que tener la atención del espectador captada en 5 o 10 segundos, ya tiene que saber perfectamente lo que está viendo, haberle interesado y con la bobina pasa un poco lo mismo. Necesitamos atraer la atención muy deprisa de la posible persona que lo vaya a ver. Entonces vamos a ver el reel, vamos a ver después unos pequeños ejemplos tanto de Motion Graphics, como os contaba, luego viene la cabecera de Carlos V, que fue una serie que estuvo en la 1 de Televisión Española el año pasado, que igual os suena. Luego tenemos la cabecera de Club de la Comedia, que bueno, fue una versión de la cabecera que ya estaba hecha porque había una imagen gráfica nueva y es un trabajo muy típico de postproducción, ahora lo veremos, pero había que integrar el grafismo nuevo en unas imágenes ya grabadas, una fachada de un edificio, había que insertar todo el Club de la Comedia. Y luego algunos ejemplitos más de postproducción. Entonces, cuando podáis, si queréis poner el vídeo con el reel... Por favor... Vale, esto está un poco anticuado ya, pero bueno, esto es con lo que me vendía yo hace dos o tres años. Son cabeceras para programas musicales, como este, por ejemplo. Esto es para una lectura de Quijote. Continuidad para el canal La Otra. Yo he trabajado mucho tiempo en Televisión, en Telemadrid, ni en La Otra. Son continuidades de Telemadrid. Programas, continuidad. Programas de Toros. Esto es Vial Flow, que es un software de 3D que simula fluidos. Es un poco intentar dar un poco una muestra de decir, oye, yo sé hacer todo esto. Es mi escapar a ti, con lo que me doy a presentar a una empresa. Y luego, una llamada... no sé, pero bueno, ahí abajo se supone que está mi web, para que la persona que lo vea y le interesa, pues pueda ver mi trabajo y contactar conmigo. Vale, esto es la cabecera de Carlos, de Carlos V. Es un trabajo típico de Motion Graphics porque todo está o escaneado, o ilustrado, o generado por ordenador. Pero no hay imagen de vídeo que estemos retocando. Las cabeceras son una parte importante en la producción de cualquier productor audiovisual. Ahora hay una tendencia de hacerlas muy cortitas. Las cabeceras son 15 segundos, 30. La siguiente es la del Club de la Comedia. Imágenes grabadas, fotografías de Madrid, vídeos de cosas pasando y tal. Y todo este grafismo de los LEDs, todo eso está generado en un programa que se llama After Effects. Esto fuera un renuncio de moda y también un trabajo muy típico de postproducción. Fue un infierno porque había que recortar todas las siluetas, colocarlas en un espacio simulado tridimensional, mover la cámara... Y tal, para generar un poco la ilusión de que están todas en el mismo sitio. Y este es otro trabajo típico de postproducción, de hacer un pequeño seguimiento de los movimientos. Esto se lleva mucho ahora y hay bastante trabajo de todo esto. ¿Vale? Bueno, pues eso es una pequeña muestra de lo que me dedico. Realmente este trabajo tiene un componente muy de que te guste, te apasione y de hobby, ¿no? De que en tu tiempo libre también te guste hacer esto. Porque llegas a casa y te pones a ver un poco cuáles son las novedades, qué se ha hecho, qué tendencia hay... Y luego tiene un punto divertido porque cuando llega un cliente y te pide, oye, tengo que contar esto. Y dices, jo, pues a lo mejor puedo aprovechar y utilizar esto que aprendí el otro día le pega muy bien aquí, ¿no? Entonces, siempre estás aprendiendo cosas nuevas, experimentando. Es muy importante que te guste. Está muy bien. La verdad es que tiene un punto divertido. Y ahora, además, yo creo que estamos en un momento muy bueno. Porque el sector... Yo creo que hay vídeos por todas partes, ¿no? Los carteles que había antes las marquesinas en el metro que anunciaban que antes eran papel, yo cada vez estoy viendo más que es vídeo. Lo que antes eran carteles que anunciaban los musicales de la Gran Vía, del cine y tal, ahora son animaciones de LEDs. El vídeo está como en expansión. En web hay muchísimo, muchísimo vídeo. O sea, yo creo que es un buen momento por ese lado, porque hay demanda. Y luego es muy bueno porque ahora mismo, cuando yo empecé no pasaba esto, pero ahora mismo tienes tutoriales de todo. O sea, todo lo que yo he hecho al final se puede aprender en internet. Hay páginas muy buenas con tutoriales bastante sencillos y está todo muy pensado para que la comunidad de grafistas y tal estén unos con otros compartiendo información, formas de hacer las cosas, compartiendo soluciones gráficas. Entonces, eso está muy bien. Y luego también tenéis toda la posibilidad de redes sociales, de difundir vuestro trabajo, de moverlo a través de Behance o a través de vuestra propia web. Todo eso, la verdad, es que es un momento muy bueno. Pero todo esto está bien si tenemos en cuenta que hay que diferenciarse un poco con lo de la idea, un poco lo que os contaba antes, Eva, de que hay que poner un poco de contenido. No es solamente que técnicamente esté bien realizado, sino que además, si me dejáis el mando para pasar las diapositivas, por favor, hay un punto de aportar algo más, de tener un poco una lectura propia y personal. Yo también toda esta parte la aplico más a mi vertiente de ilustrador, que, bueno, tiene mucho que ver con el grafismo, pero también me gusta mucho hacer estas cosas. Entonces intento hacer mensajes contundentes, si lo permite el medio, que sean graciosos, ¿no? Bueno, esto no necesita mucha explicación. Esto fue una tarjeta de San Valentín que me apetecía hacer y era un poco como me sentía yo con el amor en ese momento. Y, bueno, al final yo utilizo mucha técnica mixta. Esto es plastilina, que para mí tiene mucho que ver también con la ilustración. Yo no hago escultura, pero, bueno, me di un día el punto. Tengo un poquito de retoque fotográfico con Photoshop, porque la cabeza no se sostenía y el corazón tampoco, pero, bueno, era una cosa de estas. Esto es otro ejemplo de, bueno, intentar hacer algo así un poco graciosete, ¿no? Esto es una señora que está haciendo lo que se supone que no debería hacer, que es regar al pájaro y la planta la tiene bastante hecha polvo. Bueno, esto también era un mal momento, ¿no? Que ni el osito de peluche aguanta a un pobre desgraciado. Bueno, esto es para una ilustración de un libro de la regenta, ¿no? Era, como veía yo, una situación en la que un montón de curas querían ser los confesores de la muchacha más popular de la ciudad, ¿no? Entonces yo les veía como unos buitres que estaban ahí como intentando repartírsela como si fuera la típica imagen esta de ganado, ¿no? De cerdo que viene de las carnicerías. Bueno, y esto también es como me siento yo algunas veces cuando me enfrento a la hoja en blanco. Bueno, todo esto que os he contado está muy bien, mola mucho, pero también tienes partes malas como, por ejemplo, los tiempos. Yo muchas veces me gusta dedicar un tiempo a mi trabajo, pero el cliente a veces te lo está pidiendo con unos márgenes muy escasos y tienes que aprender a solucionar y a ir muy deprisa, ¿no? Eso es un poco la parte mala. La parte buena, yo es que siempre veo que, no sé, me sigue pasando como al principio, que hago una cosa, la configuro, hago las piezas y tal, y cuando le doy al botón del play veo que cobra vida la animación y me sigo diciendo, ojo, qué guay, ¿no? Esto lo he hecho yo como mola, que todo se mueve y tiene gracia y, bueno, pues para mí es algo que todavía es muy gratificante. Y, bueno, es un trabajo que está bien, tiene esas partes buenas, es un perfil que no es muy conocido, así que yo por eso vengo aquí a convenceros de que no os dediquéis a ello, porque si vosotros de repente os dedicáis todos en masa a esto, al final nos vamos a quedar en un porcentaje de los grafistas muy escaso, ¿no? Entonces, ya está, eso era todo.